Soy Uriel y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabrás qué piensa él de ti. La dinámica es muy sencilla. Vas a elegir una de estas cuatro cartas que es la que tiene el pensamiento de él hacia ti. Una vez que hayas decidido qué carta te va a decir qué piensa él de ti, vas a decir lo siguiente. Yo, nombre y apellido, deseo saber qué piensa nombre y apellido de mí. Y ahora vamos a ver qué piensa. Si tú elegiste esta carta para saber qué piensa él de ti, te dice que él tiene pensado tener una familia contigo. Él quiere tener un hijo, él quiere ampliar la familia, él está muy intenso, tiene mucha pasión por ti, tiene mucho deseo por ti. Eso es lo que él está pensando. Las que decidieron o los que decidieron esta carta para saber qué piensa él de ti, te dice que él piensa que eres una persona muy ambiciosa, una persona que se deja llevar únicamente por los deseos materiales y él empezará a alejarse un poco porque esa actitud a él no le parece. Ya sea que le estés exigiendo o le estés pidiendo alguna ayuda económica y él se está dando cuenta de ese interés. Para los que decidieron o las que decidieron que esta carta sería la respuesta a qué piensa él de ti, que eres una persona controladora, eres una persona que le gusta tener el control de las cosas. Esto puede ser bueno si no exageras y si le das también su libertad y su tiempo. Si tú sigues con esta actitud de querer controlar todos sus movimientos, sus horarios o estar acaparando su intención o su energía, lo único que vas a provocar es que se aleje de ti. Para las que o los que decidieron que esta sería la carta para saber qué piensa él de ti, pues él piensa que estando contigo va a ser una relación exitosa. Él piensa que eres una persona maravillosa, exitosa, que contigo puede tener todo lo que está buscando y vas a ver cómo a lo largo de esta semana la relación se afianzará mucho más. Pues bueno, espero te hayan gustado las respuestas que el universo y el tarot trajo para ti esta semana con respecto a qué piensa él de ti. Yo te invito a que te suscribas a mi canal, a que compartas, comentes y le des me gusta a los videos. Si deseas una consulta personalizada me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.